Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataformas Arrancamos la mitad de semana platicando con buenos amigos Lo mejor de todo es eso, reencontrarnos con grandes amigos que regresan a la ciudad de Puebla Un rato desafortunadamente de que Gran Sur no viniera Hay que hablar de pandemia, hay que hablar en lo que se acomodaban los shows y todo Pero lo mejor de todo es que vienen para presentarnos nuevo disco Nuevos sencillos, porque esa es la verdad, ya se juntó como mucha chamba Y lo mejor es que regresan a su casa, el video 803 Donde tuvimos la oportunidad de escuchar por venir a ver la propuesta Después vendrían a festivales, pero bueno, al final del día su casa es el video 803 Y para arrancar el día, tengo el placer de volverme a encontrar con un buen amigo El buen chá que nos toma videollamada, conductor, músico, polifacético Creo que hace videoblogs también, si no estoy mal, entonces todo un poco Pero mi chá, desde Cholula, desde Puebla, un fuerte abrazo amigo Gracias por tomar la videollamada No hombre, pues al contrario, gracias a ti, qué gusto volverte a ver Y qué gruso, qué gusto regresar a Puebla, justamente al beat Nos da mucha emoción, la verdad Y se han pasado un chorro de cosas, ahorita que lo dijiste Sí fue de, neta, tanto, qué tal O sea, pareciera que de repente como en el espectro No se cuentan como esos tres años, ¿no? Para muchos músicos, para muchos colegas músicos Desde, se pasó así El tiempo en ese intermedio fue muy lento para nosotros Pero para ustedes fue el doble de lento, ¿no? Buscar, innovar, reutilizar redes sociales para exponer lo que se tenía Y lo que se tenía guardado, ¿no? Porque todo ese trabajo que de repente también creo que Gran Sur tenía Ya en el espectro por lanzar, por salir de gira Pues se fue posponiendo, ¿no? Sí, claro Pues sí, justamente a finales del 2019 presentamos nuestro segundo disco El otro lado, en el Teatro de la Ciudad Y pues la idea era salir de gira por la República Mexicana Tenemos algunas fechas también en Estados Unidos Sacar el disco en vinil O sea, sí había muchos, muchos planes Y tómala, ¿no? Como bien dices, pues se frenó el mundo entero Y también nos frenamos nosotros Porque, pues sí teníamos ya como el disco prácticamente terminado Faltaba terminar algunas cosas De mezclar principalmente Pero pues también emocionalmente fue muy duro ¿No? Los músicos, pues tuvimos que dejar de tocar Porque fue lo primero que se canceló Y fueron las últimas cosas que regresaron a la normalidad, digamos Entonces sí fueron como algunos meses En los que no tuvimos como Las ganas de hacer cosas Entre la tristeza, entre el coraje Entre la frustración Todas estas emociones que sentimos en la pandemia Como que sí, no sabíamos qué hacer Entonces cuando ya, pues, vimos que las cosas pues iban para largo Y que nosotros ya estábamos como un poco más estabilizados en varios aspectos Decidimos empezar a hacer videos a distancia Que eso fue algo que nos dio mucho de la pandemia Hicimos un primer video de una canción que se llama Buena Suerte Que lo hicimos todo de manera digital Sí, recuerdo Un teatro digital Este... Nos filmamos cada quien en nuestras casas Sophie se fue a Zacatecas con su familia Y le mandamos por mensajería Una pantalla verde que compramos Entonces le llegó Y un amigo le hizo el favor de poderla filmar allá Y todo lo armamos acá Entonces nos dimos cuenta pues que podíamos seguir Haciendo cosas Hicimos un segundo video también de otra canción que se llama Fina Condena Y bueno, lo bueno es que ya no desaprovechamos, digamos Ese tiempo que, híjole Pues ahorita viendo eso que hicimos Fue algo como bonito poder A pesar de este encierro y lo terrible que fue la pandemia Pues poder seguir de alguna manera creando No necesariamente tocando en vivo Que pues es lo que más nos gusta Pero sí poder haciendo cosas Seguir haciendo cosas Entonces pues sí fue... Fue muy interesante Y pues es bien padre Ahora sí poder retomar todo esto que tenemos pendiente Y pues entre estas cosas que tenemos pendientes Pues era regresar justamente a Puebla Al beat Que nos fue bien padre Y nos está gustando mucho esta gira Que estamos haciendo con Gran Sur Que son este tipo de lugares de rock Y Gran Sur nos permite Tocar en estos lugares de rock Y conocerlos Y tener un contacto mucho más cercano con la gente Oye Misha, antes de adentrarnos Como toda esta parte nueva que tiene la agrupación Yo te preguntaría Y ahorita que tocamos el tema de alguna manera Durante la pandemia Desde tu punto de vista Y al seno del Gran Sur Perdimos muchas cosas Empleo, familiares, amigos Muchas cosas Ya lo decías tú Pero entre todo lo malo Desde tu punto de vista ¿Cuál fue lo positivo para ustedes? Incluso para ti en el plano personal Y como agrupación ¿Cuál creen que fue lo positivo? ¿A qué le sacaron provecho durante la pandemia hermano? Fuera del trabajo Como tú decías De poder continuar activos ¿No? Pero ¿Cuál fue lo positivo en general? Pues que Yo creo que En esta cuestión Gran Sur es un grupo Que sí nos importa mucho Cómo suena y nos gusta Y nos importa mucho también Cómo se ve Entonces Como encontrar esta manera De trabajar a distancia Principalmente en los videos Fue muy importante para nosotros Y como te decía También Trabajar a distancia Porque nos faltaban cosas Del segundo disco Del otro lado Entonces Iñaki se encarga Pues de la producción Del grupo Y hace también Mucho trabajo De mezcla De las canciones Entonces Número uno Pues Gran Sur Es una banda independiente Y número dos Pues no tenían Por lo mismo Y también por los tiempos Que estábamos viviendo No teníamos prisa Entonces era Padre Como poder Mandarnos cosas Escucharla Dar la opinión Mezclarlas Hacer las canciones Los videos Este Checar también La cuestión De poder Como afinar Detalles Y también Como tener Cosas Pensadas A futuro Cuando podamos Volver a tocar Queremos hacer esto Yo en mi caso Personal Aproveché Para hacer muchas cosas Que luego me dan Como Pereza O que no me dan Tiempo Y que te gana La prisa Porque la pandemia Pues si nos cambió La percepción Del tiempo Y el espacio De tener Todo el mundo A nuestra disposición Pues estábamos Encerrados En cuatro paredes Y de no tener Tiempo Porque estás Yendo para acá Yendo para allá Haciendo esto Haciendo aquello Pues tenías Muchísimo más tiempo Entonces me dediqué Como a aprender música Me dediqué A las escalas Me dediqué A los ejercicios Me dediqué A ver videos De YouTube A sacar canciones Que quería sacar Entonces como que Ahí te vas dando cuenta De un chorro de cosas De la música Y no nada más En el bajo Que es mi instrumento Principal Sino también En el piano Porque yo pasé La pandemia Con mi mamá Porque pues ella Es una persona mayor Que además tiene Parkinson Entonces pues sí Necesita muchos cuidados Entonces tiene un piano Ahí en la casa Donde pues saqué Como muchas cosas En el piano Y a nivel personal Pues fue muy bonito También tener esta Relación con ella Y aprender también De dónde vienes ¿No? Y muchas cosas Que a lo mejor No sabías de ti De tu familia De ellos ¿No? Entonces pues sí Creo que Dentro de todo lo malo Dentro de todo lo malo Y terrible Sí hay Sí hay Este cosas Hubo cosas buenas En la pandemia Qué bonito La neta Digo Sí la verdad Es que sí Es con una parte Súper padre ¿No? Ahora sí Adentrémonos Michano En lo último Que ha trabajado Gran Sur Fuera del otro lado Que al final Yo siempre lo he dicho Cuando lo toco en radio ¿No? Es como la contraparte Alamos Que el primer material Ustedes era Mirar hacia Esta parte ¿No? Hacia el sur Hacia abajo ¿No? Hacia de dónde De alguna manera Empezó también parte De la música Y ahora para mí De repente El otro lado Fue eso ¿No? Irnos realmente Hacia donde Realmente tenemos Como esta línea Con Estados Unidos Con la parte norte Pero al final De este material Yo lo veo De esta manera Los últimos sencillos Que nos fueron regalando Como por ejemplo Te extraña Marga Navidad O incluso la versión Antes que Que nos olviden Tienen ese Ese velo De sonido De precisamente Del otro lado Un cuanto tanto oscuro Medio pesado En la melodía Sin llegar a ser Como algo tétrico Pero creo que mantiene Ese velo Como decíamos ¿No? Como de Del sonido Del otro lado Porque si hay un Hay un tramo De distancia Entre un material Y el otro Más los sencillos Que se acumularon Pero creo que En estos tres Se mantiene eso La otra Que me llama la atención Recuerdo en esa ocasión Cuando platicamos Que se hablaba De que al inicio Del proyecto Pues lo que ustedes Querían Es que fuera un proyecto Este Con colaboraciones ¿No? Y ahora se han ido Logrando poco a poco Entonces es como Regresar al back to the basic Que originalmente Que eran ustedes Para Gran Sur Tanto tú Como Iñaki Creo yo ¿No? Claro Mira qué curioso No lo había visto De esa manera Sí, sí, sí Pues sí Originalmente era una idea Que teníamos Iñaki Y yo desde hace Un chorro de años Pero por señores Este Procrastinadores No lo habíamos hecho Hasta que no llegaron Las piezas fundamentales De todo este rompecabezas Que son Sofi Con su voz Con sus canciones Con su presencia Elohim Con su maestría Con su conocimiento musical Este No fue que Se hizo Gran Sur Como lo conocemos ahora Y sí La idea que teníamos Iñaki Yo era como Tener colaboraciones Con diferentes personas E ir sacando música Y estas Estas nuevas canciones Que mencionas Pues sí Son Son temas Que ya teníamos Al menos Te extraño Y antes de que nos olviden Ya los teníamos Por diferentes circunstancias De la vida Este Antes de que nos olviden Lo Lo hicimos Porque nos invitó Ernesto Contreras A la entrega Número 60 De los premios Ariel Que además coincidía Con los 50 años De la masacre De Tlatelolco Y justo unos días antes Este Fue Este terrible asesinato De los estudiantes De cine En no me acuerdo Que carretera Pero pues conmocionó Mucho al país Y sobre todo A la industria Entonces íbamos a hacer Una canción nuestra Y Ernesto nos dijo Oigan pues También por la cuestión Del 68 Y por lo que va a estar Enfocada la ceremonia ¿Por qué no probamos a hacer Antes de que nos olviden? Y Meme Meme Del Real Meme del Real Era el productor musical Del evento Dijo pues órale La armamos Y hay que ver Y hay que ver si Saúl Tenía de televisión Y te pedían Como invitado Que pusieras una canción Del maestro Saúl La de antes de que nos olviden Y Natalia Este nos acompaña En Te extraño Y luego hicimos Especialmente para navidad Pues queríamos una canción Navideña Y dijimos Vamos a hacer Amarga navidad Del maestro José Alfredo Jiménez A ver si el doctor Schenka se anima Y se animó a hacerle Y nos encanta Porque su voz es perfecta Entonces lo que viene Ahora de Gran Sur Son estas canciones De grandes intérpretes De grandes autores De la música mexicana De diferentes épocas Como es Saúl O como es José Alfredo O el maestro Manzanero Y viene Próximamente Ya en muy poco tiempo Una versión Que hicimos también De Somos Una canción Que conocemos muy bien Por Chabela Vargas Y que ahora Estuvimos en Lunario Ahora en Febrero de este año Hicimos junto con Denise Dejelo Que quedó Bonita Entonces pues ya también Eso viene como sencillo Y este viernes También previo Al show de allá Después le vamos a estrenar El lyric video De De Te Extraño Órale Que chido Oye Hemos podido hacerlo con ellos Porque pues la cuestión De agendas De Saúl Y Natalia Y todos ellos Está Muy complicada Tenemos ganas De hacer un video Junto con ellos Pero por lo pronto Sale este lyric Y que para mí Es bien importante Porque Lo estelariza Mi mamá Ah Qué bonito Entonces es una canción Que habla además De extrañar a la pareja Pues de extrañar La juventud De extrañar La salud De extrañar Tu pueblo Ella es de Mexicali Lo filmamos en Mexicali En la Ciudad de México En lugares que fueron Importantes para ella ¿No? Su casa Donde creció La UNAM Donde estudió La secundaria Donde estudió También Entonces está Está muy bonito Es un video Es un lyric video Muy contemplativo Pero que a mí Me gustó mucho Y también a mis compañeros Es como Incluso para ti Cerrar el ciclo de pandemia ¿No? Todo este tiempo Que compartiste Que aprendiste Y ahora lo estás llevando También visualmente ¿No? Al proyecto Ese es un bonito Cierre creo yo Sí Y además Sofi Se le ocurrió una frase Muy bonita Para el final del video Pues que es dedicado A las personas Que transitamos Por esta vida Y que la Y que las La vamos a trascender Eventualmente ¿No? Entonces pues Este viernes se estrena Ya lo pueden encontrar En nuestro canal de YouTube Esperamos que les guste Venga Digo aquí también Lo vamos a estar programando Para la gente Que lo pueda ver Y que no tenga De repente Como entrar a YouTube Oye cha En este punto Ahorita que mencionabas Sobre las versiones O reversiones De alguna manera Que hace también Gran Sur Yo te preguntaría ¿Crees desde tu punto de vista Que hay un revival De alguna manera También por los boleros Por la música latinoamericana Hablamos que por ejemplo Llega Macha Y el bloque depresivo Con sus versiones Con esta parte Que también tienen Este Tan bolerística Está Gran Sur Con su sonido también ¿Crees que hay un revival También por esta generación De redescubrir Gracias a ustedes Mucha de la música popular Y ya no hablamos Solamente de México Sino de todo el acervo Que tenemos En Latinoamérica Sí Yo creo que hay Como una cuestión De orgullo De hecho Gran Sur Por eso se llama Gran Sur Por ese Gran Sur De esta gran cultura Latinoamericana Nosotros pues obviamente Nos enfocamos muchísimo En lo que es nuestro país México Porque bueno Gracias a la música Lo hemos podido conocer O sea Puebla O sea Lo que es Puebla En cuanto a arte Cultura Proyectos Es no tener O sea Vean Vean todo lo que hay Centauros Centauros Haciendo Otro punto de vista Muy distinto Norte Que en su momento También ¿No? Como México Para nosotros Es esta cuestión De sincretismo Súper interesante A mí me encanta Compararlo con la comida ¿No? Que de repente Si no existe El mole Mira a quien le estoy diciendo Exacto Y les dijeron Oye tengo una idea Vamos a hacer Tengo unos chocolates Y unos chiles Y un pollo Y a ver qué pasa Y así No ¿Cómo? Y de repente Pum Se mezclan este tipo De cosas Y salen Cosas nuevas Muy de nuestro lugar Muy de De que eran Los ingredientes Y los elementos De ese momento En ese lugar Y se vuelve Algo de México ¿No? Entonces lo que nosotros Buscamos Al menos con Gran Sur No quiero hablar De otras bandas Y sus motivaciones Y su manera De hacer las cosas Pues es justamente Eso ¿No? Ver la música mexicana Los instrumentos Las armonías Las melodías Y todo Y mezclarlo Con lo que nosotros También pues No vamos a negar Que escuchamos Durante toda la vida Que también es rock Y en muchas variantes ¿No? O sea Gran Sur Básicamente es un grupo De bajo, guitarra, batería Y muchos teclados Por la intervención De Iñaki Programación y todo eso Pero mezclado Con esta parte De cultura Y de elementos mexicanos Y que aparte Al final del día También entre todo Lo que hay También descubres Que de alguna manera Los elementos Y los instrumentos También se conjugan ¿No? También se pueden mezclar También se pueden llevar Y también redescubres De alguna manera También toda esa parte De riqueza Que tiene la misma música ¿No? O sea cuando de repente Sabes que el charango Que no es como tan tradicional Puede entrar en ciertas cosas O la relación Por ejemplo ¿No? De Chile con Oaxaca La cuestión de llegar También con Con las Con las compañías musicales Y cómo se asentaron También en México ¿No? Desde ahí empieza La relación musical ¿No? Sí, 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 sí Claro, por supuesto No, y México es un país Tan rico O sea para empezar La geografía que tenemos Es privilegiada ¿No? O sea mar por los dos lados Tenemos todo tipo de clima Este entonces pues esto Nos genera muchas cosas Muchas músicas muy diferentes ¿No? O sea la música de Veracruz Es totalmente distinta A la música norteña Y es totalmente distinta A lo que está pasando En todo el país Igual la música Digo la comida O sea dependiendo De los ingredientes Pues es los platillos Que hay Y además pues Te digo es esta Como cuestión De que México No nos da miedo ¿Eh? Mezclarle O sea Entonces pues eso Eso nos llama a nosotros Muchísimo la atención Y al final es eso ¿No? Creo que también Ya desde hace muchos años La gente Bueno creo que hay que decirlo ¿No? Es como unos 10 años También al final El consumidor de música Yo no lo llamo melómano Como nosotros O de la vieja escuela Trae de todo En el mismo playlist ¿No? O sea Blumen trae a Gran Sur De repente abajo Pre-Moderato Pre-Ebelina Y de repente Trae Peso Pluma ¿No? Y al final El día creo que eso También nos da Ha dado una apertura A que también Agrupaciones como Gran Sur Estén en Machaca Estuvieran en Uncatrina O sea Y que la gente Llega temprano Respeta Respeta Disfruta Baila Y se la pasa Increíble ¿No? Entonces creo que esa apertura La ha cambiado también La misma generación Consumidora de música Sí Claro Totalmente Sí Con Fobia Por ejemplo Nos tocaba Alternar con Maldita Vecindado Café Y nos bajaban Exacto Te iba a decir eso ¿No? Claro Es que chavos No es un partido de fútbol ¿No? No es fulano contra fulano O sea Más bien Pues disfruten todo Pero sí Sí ha cambiado como mucho La manera de escuchar De ver De hacer De producir De distribuir música ¿No? O sea Creo que sí estamos viviendo Un momento Este Muy interesante Para nosotros También es muy interesante Como volverlo a vivir ¿No? Volver a arrancar una banda Y ahora que después de la pandemia Tenemos que volver a reiniciar Es muy interesante Porque nosotros nos tocó Esta generación De ir a la papelería Con una hoja carta De vida en cuatro Donde estaban los flyers Del show del fin de semana Cortarlos a mano Y los a repartir Ahorita pues ya lo puedo hacer Por medio de redes sociales Diseñas en tu casa Entonces Es muy bonito La verdad También Como que todos Hemos descubierto Muchas cosas Que no conocíamos Y que todos Nos vamos como complementando Sofi por ejemplo Si tú escuchas Su material solista Y su material con Gran Sur Pues es Es otra cosa Totalmente Normalmente diferente Su manera de componer Es otra Su manera de cantar Es otra Su manera de plantarse En el escenario Es otra Y a nosotros También nos pasa Un poco lo mismo ¿No? O sea que Que como que Entramos en este En este mundo Gran Sur Del que inevitable Somos parte No es una cuestión Nada más de cuando Nos fuimos a tocar Sino que Pues es nuestro país Es nuestra música Es con lo que crecimos Y que ahora Este Pues podemos De alguna manera Descontextualizar Tal vez Y poderlo Contextualizar Dentro de nuestro Dentro de nuestro Mundo musical Y que al final Yo se los dije También en esa ocasión Gran Sur Más que una banda Es un concepto ¿No? Desde lo visual Y desde lo artístico Y obviamente también musical Porque al final Algo que Creo que tú y yo Vivimos también Siendo jóvenes Es Pues yo iba a la tienda Compraba el disco Llegaba a tu casa Lo ponía Trepaba las patitas En la cabecera de la cama Y a leer el book ¿No? A ver quién había masterizado Quién había producido Quién hizo el diseño Quién hizo la foto Este Quién produjo Porque eso alimentaba Nuestra charla musical Estás de acuerdo Sabías quién había producido Quién lo había hecho Y por qué La banda en ese momento Estaba sonando A X productor O a los trabajos previos Que había hecho Entonces Enriquecía mucho ¿No? De repente eso Que se ha perdido A lo mejor Sí Al formato digital Pero no es como Gran Sur Que mantiene Tú lo decías El formato del vinil El formato del disco Hoy lo compro Y hasta olerlo ¿No? Desde que lo destapabas Tiene un olor peculiar El disco Sí, claro Por supuesto No, y es Es este Es muy interesante Te digo Se ha cambiado mucho Ha cambiado mucho También Esos discos Que nosotros Llegábamos a escuchar Ahorita un disco Como el Dark Side of the Moon Que sigue siendo Tan vendedor Tan importante Es un disco Muy raro ¿No? Y esos eran los discos Que sonaban en la radio Y podía sonar una versión De 8 minutos De una canción De Led Zeppelin Y otra de Dajú Y el rock Durante muchos años Pues tuvo este Este megatrono ¿No? Que ahorita Pues ya no tiene ¿No? Y no digo desgraciadamente Ahí sigue Y lo que me gusta De cómo ha ido evolucionando La música de rock Es que ya se volvió Tal vez algo No del Del mainstream Sino algo Del nicho ¿No? Entonces pues a nosotros Nos permite Como seguir estando Dentro de este nicho Haciendo las cosas Como nosotros Creemos que se tienen que hacer Como nos gusta hacerlas Y no estar pensando En esta cuestión De ir a las listas De popularidad De estar En alguno De los mainstreams También Porque ya no es como Antes que había Un mainstream Ahorita ¿Recuerdas cuando las publicaban Las revistas ¿No? Las listas De la revista No sé qué Y el programa de televisión Y etcétera Etcétera Pues eran artistas En el mainstream Ahorita no Ahorita está el mainstream De YouTube Está el mainstream De TikTok Está el mainstream De alguna plataforma De audio O sea hay como Gente que por ejemplo Tiene millones De reproducciones Que yo no conozco Y voy aprendiendo Y voy conociendo Y digo Ah ya lo escuché Pero tampoco es algo Que volvería a escuchar O a lo mejor Hay algo que digo Ah está interesante Este sonido Está interesante esto Pero para nosotros Es padre Que estemos dentro De este nicho En donde está ahorita El rock ¿No? Porque no tenemos Ningún tipo de presión Y nunca la hemos tenido Tampoco estoy diciendo Que la hayamos tenido Con los otros proyectos Todos los hemos hecho De la misma manera O sea Tenemos una idea Se nos ocurre algo Vemos con quién Somos compatibles Para hacerla Y pum Nos enfocamos Todos en eso Pero vaya Lo que me gusta Con Gran Sur Es que podemos Seguir trabajando Bajo esta misma Bajo esta misma idea De hacer las cosas Claro Siendo libres Todavía en ese punto Oye El tiempo está Como por acabarse Tienes que atender Otros compañeros Te quiero agradecer Siempre el tiempo Pero antes de despedirnos Recordémosle a la gente Primero aquí en Cholula Incluso Ciudad de México Total dicen Puebla está tan cerca De ellos Que no del DF Pero no es tan fácil Venir Pues que se lancen A ver Tan padre que es Puebla City Tan padre que es Cholula City Y deja ese ratito Que decías Pues ya llegaste La temporada De chiles en Nogada Entonces Antes del Sonche Que me los lleven A comerse un chilito Y no sé si Conoces el mollete No O sea ¿Se llama el mollete? O el Ahí te va El mollete original Es el postre Que se sirve Después del chile en Nogada Hermanos Un pan Este Pastelero Relleno de crema Pastelera Y bañado En la pepita De la que hacen La torreta de Santa Clara Ajá Bañado hermano Entonces Ahí te lo sirven Originalmente Se servía completo Ahora nada más Te sirven un triangulito Después de que te Surtes el chile en Nogada Entonces Cuando llegan a un lugar A probar el chile en Nogada Pidan el mollete hermano Ahí te lo dejo Nomás para Este Te va a dar diabetes Pero está chido hermano Lo difícil de Puebla Es Son demasiadas decisiones Culinarias O sea Hay que irse Desde un día antes O otros dos Días después O sea Está muy cañón Pero sí Como dices Pues sí La gente lo hace a México Si se quiere lanzar Puebla es increíble De hecho Este Va a ir gente Desde Colombia Nos escribieron Lo otro en Twitter Que van a ver a Gran Sur Y además dicen Lo que más nos motivó Es que iba a ser en Puebla O sea Tenemos muchas ganas De conocer Entonces Pues sí Vamos a estar por allá Este 22 de julio Sábado Ya acompañados De las chicas De Escarlata Ahí en el Beat 803 Pues Dense una vuelta Acompáñenos Por favor Por favor Fera Te queremos ver por allá Saben que Los vamos a acompañar Porque esto ya no es como De a fuerza Sino ya es como Una tradición Aparte de que Ya platicamos con el rato De la banda Sobre lo nuevo Pero me eché una vez más En verdad Un placer platicar contigo Recordémosle a la gente Redes sociales También para que compren Boletos Digo me parece que los links También están ahí En las redes de Gran Sur Y que descarguen Y compartan toda la música De Gran Sur Sí por favor Pues nuestras redes sociales Son la misma En todos lados En todos lados Somos Arroba Gran Sur Mex En Twitter En Facebook En Instagram En YouTube En todos lados En donde quieran Gran Sur Mex Y pues los boletos Para este Show del fin de semana Los encuentran Ahí están los links Y si no Váyanse directo A WeGo.com W-E-G-O-W Punto com WeGo.com Venga Vamos a ver Nuestro mezcalito Ahí también Por si quieren Llevarse su botella A su casa Que tenga nuestro propio mezcal Es cierto Que es de Durango ¿No? Según entiendo Así es buenísimo No es por nada Pero Sí me gusta mucho Ahí te va Si llevan ustedes Las botellas Yo llevo el resto Y armamos unas grosellitas Como Licorrea San Pedrito De aquí de Chulula Ya te llevaré también En su momento Yo llevo Los Lulú y todo Para que nos tengamos Unas grosellas también Bueno Ya rugiste Órale Me late el plan Pues mi cha Un placer Una vez más Nos vemos este fin de semana Aquí en la ciudad Dale un abrazo Atención al resto de la banda Que saben que esta es su casa Y estamos al presente Del trabajo hermano Muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Un saludo a todos Y nos vemos el fin de semana Aquí los esperamos Fuerte abrazo cha Igualmente Gracias